Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles hasta ahora la conferencia de prensa del técnico del Junior de Barranquilla, el profesor Arturo Reyes, tras finalizada el partido entre Colo-Colo y el equipo Tiburón, disputado la noche de este martes en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Arturo Reyes, bueno, la verdad le hicieron muy pocas preguntas al técnico Samario, se notó ausencia de prensa colombiana, ningún solo medio, me parece uno solo alcanzó a preguntar de los poquitos que viajaron, pero contestó toda la pregunta, aunque algunos medios chilenos señalaron de que Reyes salió molesto por alguna pregunta que se le hizo, especialmente por lo de aquello de que el Junior estaba más descansado que Colo-Colo porque no jugó el fin de semana, a lo que Reyes le riposta inmediatamente al periodista chileno y no se queda callado. ¿Quiere disfrutar de esa conferencia de prensa? Ya se la vamos a colocar. Mis amigos de Costa Deportes, gracias a todos por su sintonía, recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a este canal, queremos llegar a 175.000 suscriptores antes de que se acabe esta segunda semana del mes de agosto. Vamos, anímate a suscribirte y a darle like a este video. Sí señor, así es. Molesto contestó Reyes ante la pregunta del periodista chileno, quien intentó decir que Junior jugaba con ventaja, pero la respuesta fue contundente del técnico samario de servicio de Junior, quien habló de la jugada de gol que significó la derrota hoy en Santiago de Chile. ¿Qué más explicaciones se entrega al profesor Arturo Reyes? Bueno, vamos a dejarles entonces el audio completo de la conferencia de prensa en el Estadio Monumental. No, 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 no. Así que vamos a ir con la conferencia de prensa. Lo más cerca posible, Laura, para que podamos tener apreciación. Sí, recuerda cómo es el sistema que hay con mi bol, que es bastante particular. Estamos en la conferencia de prensa de Andrés Reyes, el técnico de Arturo Reyes, digo, el técnico colombiano. Sí. Vamos con Arturo Reyes, el técnico colombiano. Vamos a esperar. Sí. Estamos esperando, ahora sí. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más a lo que es la zona del audio. Y le están preguntándonos justamente por el análisis de este partido. Arturo Reyes está... Y si siempre hayas un empate desde acá. El análisis de esta tarde. Bueno, buenas noches. Por eso es que tenemos un partido en donde, por lo cual, tuvimos un máximo tres. Nosotros también tuvimos, pueden ser tres también, y ellos convirtieron y nosotros no. Yo creo que ahí se define el partido, pero el partido se trabajó bien. Tuvimos en algunas contras, en algunas transiciones, la posibilidad de irnos arriba y, bueno, lo convertimos. El otro partido seguramente va a tener un mayor protagonismo de parte nuestra y tendremos que encontrar las maneras y las vías para atacar a un equipo que seguramente va a ir a hacer el trabajo que hacen normalmente en condición de visitante. Le preguntan ahora a Arturo Reyes, por qué pasa esta derrota, que el partido estaba controlado por parte de Junior. Y, claro, ¿por qué pasa esta derrota? Ahí le vamos a... También le pregunta cómo reportar. En algún momento del juego, de pronto hubo una pérdida ahí de marca, un balón que rozó a un jugador nuestro y descontroló al jugador que estaba cerca a Pizarro. Pero, de todas maneras, yo creo que es de valorar el esfuerzo que hicieron los dos equipos. Uno por intentar, en condición de local, llevarse los tres puntos y el otro tratar de tapar espacios y de ser muy fuerte en la transición. Bueno, gracias, buenas noches. Estamos en vivo para esta importancia. Arturo, preguntarle, ¿cómo ve la revancha en Barranquilla? Sobre todo pensando que ustedes tuvieron, si siquiera o no, una pequeña, leve ventaja por el nuevo juego antepasto el día viernes. ¿Cómo ven este partido de revancha? ¿Y cómo analiza también a este Colo-Colo el día de hoy? Gracias. Bueno, no jugamos antes de jugar de este juego, de este partido contra Colo-Colo, pero jugamos el sábado. Ahora tenemos un partido difícil el sábado y después volvemos a jugar martes y después volvemos a jugar el fin de semana. O sea, tenemos tres partidos en una semana. Pero Junior tiene nómina para pensar en afrontar estos dos torneos. Ya lo hicimos el semestre anterior y guardamos prácticamente más del 90% de la nómina y esperamos hacer nuestro trabajo allá. Sí, la pregunta para el técnico Arturo Reyes. Hablando de la nómina y todo eso, ¿cuál es la situación actual de Caliaco González? ¿En el 5? ¿En qué estado usted lo tiene? ¿En el 5 minutos? ¿En el 5 minutos? ¿En el partido de hoy? Vamos con el 2 de Reyes. El técnico de Ibra. Como todos, importante en la nómina. Acabo de repetir que Ibra no tiene una nómina competente como para poder afrontar estos dos torneos. Caliaco, siempre que ha estado al mando de este cuerpo técnico, ha rendido, ha hecho grandes partidos. Buenas temporadas, con goles. Y bueno, en este partido no tuvo la oportunidad de jugar, pero es un jugador experimentado, un jugador que le cae bien al junior y que siempre que ha entrado ha intentado hacer las cosas de la norma. Bueno, muy bien, mis amigos de Costa Deportes. Pues ahí estaban las declaraciones del profe Arturo Reyes. Señalado hoy por la derrota ante Colo Colo en un partido donde junior, digamos que en el primer tiempo tuvo control del mismo, a pesar de que un poco manejó la pelota. En un porcentaje de 65-35 Colo Colo fue el poseedor del balón, pero en el segundo tiempo el equipo chileno se le vino encima. Y a base de presión, a base de velocidad y de constancia en ataque, le marcó el único tanto del compromiso. ¿Qué opinión le merece a usted las declaraciones de Reyes? ¿Está de acuerdo con lo que dijo el estratega Samario acerca de la jugada de gol y también de lo que puede pasar en el juego de ida de los próximos días en la capital del Atlántico? Bueno, puede opinar y comentar en el chat y en el cajón de los comentarios aquí en Costa Deportes, tu canal. Gracias a todos por su sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita y nos vemos pronto en otra emisión. Te vamos a dejar con el comentario del partido aquí en la parte superior izquierda. Chao, nos vemos.